¿Qué es la empresa tecnológica? Otra del PES es una empresa tecnológica, líder mundial en la distribución de servicios turísticos, con sede en Palma de Mallorca, en Londres y en Tel Aviv. Somos alrededor de 500 profesionales en el ámbito tecnológico, cubrimos todas las áreas, desarrolladores, arquitectos, devors, infraops, y somos todos unos apasionados de la tecnología. Trabajamos en metodología Agile y estamos distribuidos en equipos multidisciplinares, totalmente independientes, orientados a producto. Lo más destacable de nuestra compañía quizás sea su arquitectura y su infraestructura. Tenemos una transaccionalidad extrema, estamos hablando de alrededor de picos de 50.000 transacciones por segundo, es una idea, son como 3.500 millones diarios, respondemos en una media de 200 milisegundos, esto es interesante y divertido, es muy divertido. Y nos fundamentamos en una arquitectura microservicio basada en cloud, en distintas regiones de cloud para llegar a nuestros clientes prácticamente sin latencia. Esto es lo poderoso de Hotel Vets, es muy atractivo tecnológicamente hablando. Hemos venido cada año como asistentes, este año es el primer año que venimos como sponsors, y es porque tenemos muy claro que no solo el presente, sino que el futuro en el desarrollo tecnológico está en eventos como este. Falta más que mirar a tu alrededor para ver quién hay aquí. O sea, aquí está el potencial tecnológico de España que nos va a llevar a donde queramos, a donde el reto que nos pongamos, aquí está la solución seguro.